¿Cómo anda Fer? Buenas noches para vos, para todos, la verdad. Mucha emoción se está viviendo, se vive un lindo clima acá. Nosotros ubicados, ya sabrán dónde, Rioja y Orgas, la esquina emblemática. Tenemos acá el portón 9 de la cancha de Belgrano, el estadio Julio César Villagra a nuestra derecha. Y obviamente se respira, se respira ese clima que le faltaba al fútbol. Real, obviamente, con mucho control, con los barbijos, con menos gente, pero con las ganas que tenía mucha gente de venir a la cancha. Obviamente, mirá, te vamos a mostrar un poquito lo que van siendo los diferentes accesos, ¿no? Todos los colegas prácticamente estamos laburando en esta esquina. Bueno, ¿había ganas de volver? Sí, que no, sí, muchas, muchas. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a la cancha? Y la última parte que jugué acá, no me acuerdo cuándo, pero hace dos años casi. ¿Año y medio por lo menos? Año y medio por lo menos, sí, sí. ¿Recordás el resultado ese día? ¿Recordás el resultado? Bueno, no importa, digamos, pero bueno, venía, venía. Acá que era lo importante, volver, y ojalá que sea con un triunfo. ¿Cómo viste el ingreso en los protocolos? Tranqui, tranqui, tranqui. Bastante tranqui, rápido, así que bueno. Habían pedido que la gente venga temprano, bueno, medio difícil en un día laboral, ¿no? Sí, sí, pero bueno, entramos rápido, gracias a Dios, estamos perdiendo gente, así ya entramos, ya estamos casi adentro. Buenísimo, bueno, éxitos, mirá, fíjate, vení, vení, ahí lo tenemos al colega de otro medio, bueno, vamos viendo cómo ingresa la gente, venite, venite, venite por acá. Había ganas de volver, ¿no? Sí, obviamente. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a la cancha? Y, no sé, antes de la pandemia, como en marzo del año pasado. ¿Te acordás cómo era esto o no? No, no me acuerdo, hace mucho, o sea... Sí, ¿no? Parece mucho tiempo. Sí, sí. ¿Cómo viste el tema de los ingresos? ¿Cómo vieron en general, digamos, los cuidados? Hasta ahora todo perfecto, súper ordenado y todo va bien. Bueno, habían pedido que la gente venga temprano, estás viendo que por lo menos es fluido el ingreso. Es fluido y te controlan como debe ser. Vamos bien. Bueno, ¿va a jugar la presión del público hoy, para bien? Para bien, obviamente. Siempre está bueno que alguien te apoye. Bueno, buenísimo, gente. Que anden bien, ¿eh? Ahí estaban entonces los hinchas, como te digo, con muchísimas ganas de volver. Chicas, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, ¿con ganas de volver a la cancha? Sí. Sí. Se esperaba, ¿no? Sí, mucho. Buenísimo. ¿Cómo viste la entrada? ¿Bien, tranqui? Bien, todo tranquilo. Sí, todo tranquilo. Sí, no, no, digamos, no mucho entrenamiento, va ingresando a poco la gente. Más allá hay muchas personas. Más cercano, digamos, a la zona de Orgas y Colón. Porque muchos están gritando, están muy eufóricos. Sí, sí, ¿no? Entonces los policías lo tuvieron que amontonar y hacer en una fila. Bueno, además de eso, lo viste en general bien. Bueno, gracias, ¿eh? Las ganas, las ganas de volver a la cancha. Saludan todos dispuestos para hablar. Como te digo, mirá. Bueno, gente con nenes. Ahí están viendo ustedes lo que es los diferentes retenes de control que hay para los ingresos a la cancha de Aigrano. Este es uno de los ingresos. Hay otro por tablada. Están los otros portones. Bueno, venite por acá. Un toquecito. ¿Cómo estamos? ¿Con ganas de volver a la cancha? ¿Con ganas de volver a la entera? Sí, a la expectativa. Después de tanto tiempo, volvemos a casa. ¿Venías a todos los partidos? ¿Cuándo fue? Siempre con la familia. O sea que viniste en marzo de 2020. Claro, el último partido con la familia. Siempre. ¿Se extrañó demasiado? Hubo demasiado. Por suerte, volvemos de vuelta. Bueno, más allá de esa expectativa. Digo, muy cuidado. ¿Cómo viste los ingresos? Muy bien la organización, muy bien. Hay que ir adaptando a hacer nada más. Tírate un resultado para mí. Esperemos que ganemos. Vamos a ganar. ¿Hay que ganar? Sí, vamos a ganar. Bueno. Gracias, ¿eh? Martín. Ahí están entonces los hinchas piratas. Sí. No sabés si le están pidiendo finalmente las vacunas, si tiene una dos o dos. ¿El carnet de vacunación? ¿Le está pidiendo el carnet o no? No me parece que no, ¿no? Mirá, por lo fluida que está... A ver, Marito, un toquecito. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué te pidieron en el ingreso? En el ingreso me pidieron carne de vacuna. ¿Me pidieron? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Lo están pidiendo realmente? Sí, sí, sí. ¿Te hacen mostrar la cuidad o venís con la cuidad? Sí, yo lo tenía con la cuidad. ¿Sí? ¿Viste que a los de atrás, a los de adelante, a todos le pedían? A mi hijo le pidieron que está por acá conmigo. Los otros no bien. Buenísimo, gracias, ¿eh? No, por favor. Bueno, sí, digamos, por lo menos dicen o coinciden por lo menos todos los que están ingresando. Discúlpame, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, además de las ganas de volver a la cancha, digo, ¿te pidieron el carnet de vacunación acá? Sí, 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 sí. Y la app es a cuidar. O sea, tuviste que mostrar la app y ahí tenías registrada la vacunación. Sí, sí, tengo las dos vacunas, así que. ¿Está muy trabado por eso o no? No, no. ¿Lo notas fluido? La gente quiere venir a la cancha, así que yo creo que todo hace vacunos. Sí, bueno, gracias. Bueno, eso también, Dani, digamos, lo charlamos afuera de micrófono. El tema de las ganas que había, bueno, hace que se cumpla como sea. Digamos, todos, el que no tenía la app bajada se la bajó hoy, el que no tenía el carnet a mano, pero en realidad se está pidiendo para hacer, vos fijate, mirá, estos chicos de chaleco naranja son los que generalmente hacen el control de tribuna segura. Antes tengo entendido que otro de los retenes, que es un cordón policial que está atrás de esto, es el que pide el carnet de vacunación. Por lo menos es lo que estamos viendo en base a, que acá le piden el número de documento a la gente, pero, bueno, mirá, perdóname, mirá, mostrame. Tuviste que mostrar esto, no venía, Orlando, fíjate. Tuviste que mostrar el carnet de vacunación. El carnet de vacunación o con la aplicación Cuidar, con cualquiera de las dos cosas te dejan entrar. Bien. ¿Estaba lenta la entrada por eso o no? No, la verdad que la gente, cuando le pidieron que lo mostrara, inmediatamente saco el celular o el carnetcito. Yo me quedé sin batería en el celular porque también no tengo la aplicación, así que sacamos carne y sacamos rápido. Está ágil. Y digo, te vacunaste, obviamente, digamos, porque había que vacunarse, pero también, digo, decía, si me lo piden para la cancha, acá tengo las dos. No, no, por todo, por todo, para cuidarme yo, para cuidar el resto, para todo la vacuna. ¿Lo ves ordenado al ingreso? La verdad que no, porque estamos muy ansiosos todos de querer entrar, entonces, ya queremos estar todos, pero la verdad que bastante rápido el trabajo de la policía para controlar el documento, para controlar el carnet, está bastante rápido. Como de lo que venías viendo vos, van haciendo diferentes retenes, por ejemplo, el carnet lo piden allá atrás, acá te piden el documento para la tribuna segura, ¿es así? Sí, sí, así es. Bueno, repartido el trabajo, con eso más o menos se libera. Sí, así que bastante rápido, yo pensé, como se ve mucha gente, pensé que iba a estar demorado, pero no, viene avanzando rápido. Bueno, gracias, es suerte. Gracias. Bueno, ahí estaba, entonces, salva de la duda, Dani, es como que ya se viene preparado, se incorporó algo más. Antes venías para el tribunal segura, venías ya con el documento en la mano, por lo menos ya dispuesto a mostrarlo con la entrada, y ahora también, carnet de vacunación, o a cuidar abierta, y entonces se va agilizando. Por lo menos lo que vemos acá, tiene razón la chica, hay mucha ansiedad, como que todo el mundo está muy eufórico. Dimos una recorrida por la cercanía del estadio y la verdad que se nota mucha euforia, hay otro lugar donde, bueno, está la gente saltando, cantando, pero el que se acerca, por lo menos a los controles, vos ves que ya vienen con carnet de vacunación. Todo lo necesario para no retrasar la entrada y ingresar y volver a la cancha de una vez por todas, 15.000 personas van a estar ahí adentro. Pero todavía, todavía hace un ratito, hace ahora, Fer, Dani, había gente en las boleterías tratando de ponerse al día, se ve que o había algunos lugares o venían a retirar, pero había gente, por lo menos una fila cortita, pero había en las boleterías, más toda esta cantidad de gente que está ingresando.